De la experiencia vista por mí, le tengo que decir que es un mito, porque la verdad que no se refleja. Yo creo que el ama de casa, el jefe de familia en situaciones críticas va a priorizar comprar la leche o el pan antes que jugarse en una agencia o en un casino, salvando no las cuestiones patológicas, que por cierto son un porcentaje muy bajo, salvando esa cuestión, pero nosotros denotamos en nuestra recaudación la baja o la alta según la temporada del año o el contexto económico, y no solo nosotros, sino los casinos también. La verdad que a buena hora para el apostador, porque el año pasado tuvimos 14 saltos de banca, en enero ni bien arrancamos, al 5 de enero tenía dos saltos de banca, pero bueno, eso... ¿Recuerda qué número? Porque era un número que usted dijo en algún momento, se apostaba mucho. Generalmente es el dinero, el 32, el 14, el 17, o sea, no quiero reiterar porque probablemente después de acá me salgan a jugar, pero son números que siempre están muy cargados y cuando sale se produce esto que hablamos, que es el salto de banca. Que el salto de banca es un concepto matemático, es decir, cuando hay que pagar en premio dos veces más de lo que se apuesta, eso implica salto de banca. O sea, yo apuesto 100 y tengo que pagar 302 de premio, eso es salto de banca. Lo bueno que eso, digamos, son distintos ganadores o beneficiarios de ese premio que reciben dinero y se vuelcan en la economía. O sea, a mí eso no me preocupa tanto mientras se sostenga nuestras posibilidades de atender nuestro gasto operativo. Por eso también es importante siempre tener cierta solidez, orden, previsibilidad y a su vez reserva como para poder atender. Porque nosotros, por reglamento, podríamos limitarnos exclusivamente a pagar sobre lo efectivamente recaudado. Pero no queremos generar algún quiebre de confianza con el apostador. Y porque creemos que más allá que no ganemos nosotros, gana la economía de la provincia. Porque es plata que circula en economía. Y no es una sola persona la que se lleva, sino que son miles de personas. Y eso se distribuye en comercio, en lo que fuera.